Y por suerte nos pudimos organizar y con los cursos que son más chicos pudimos estar experimentando hoy. Arrancaron todos los primeros con sus grupos completos, los segundos también, pero los de la tarde. O sea, hay cursos muy numerosos en cuanto, ahí seguimos con las burbujas, pero sí estamos muy contentos porque ya poder ver la escuela en su plenitud trabajando nos hace muy felices. Hoy estuvimos viendo con los chicos, haciendo toma de conciencia de que este virus está, que tenemos que seguir trabajando, cuidándonos uno, el otro, teniendo este cuidado sí o sí, por más que estamos más juntos, poder tener ese distanciamiento, ese cuidado con el otro. ¿Se pudo realizar entonces esta reorganización en algunas aulas? Sí, se pudo, se pudo reorganizar, no en todos, pero sí de a poquito. Mañana se van a incorporar otros cursos, así que bueno, vamos a ir a la primera experiencia. O sea, primero y segundo arrancó, mañana arranca cuarto, quinto año, los que se pueden. Y si no, continúan en burbuja. ¿Cómo han tomado los chicos que les ha tocado concurrir, no? Justamente esta presencialidad plena. Y estaban re ansiosos, ya el fin de semana, lo que es sábado y domingo, eran una constante de consulta, muy ansiosos y respondieron muy bien porque los cursos están completos, están muy bien. Así que muy contentas, muy contentas.